Y el hermosillo se lo oiga, mami, mami A donde quieren llevar al negro, miren que el negro se esta cansando A donde quieren llevar al negro, miren que el negro se esta cansando Todito el mundo me va a jalarlo, como si fuera yo un maniquí Todito el mundo me va a jalarlo, como si fuera yo un maniquí Ay jaleo pa'ca, ay jaleo pa'ca, ay que bueno esta, ay que bueno esta El jaleo allá, el jaleo allá, jánalo pa'ca, jánalo pa'ca Jaleo Y se le expresó mamita Señora aguante que me mareo, o haga otro de maniquí Señora aguante que me mareo, o haga otro de maniquí Porque si sigue con su jaleo, el negro puerto se irá de aquí Ay jaleo pa'ca, ay que bueno esta, ay que bueno esta El jaleo allá, jánalo pa'ca, jánalo pa'ca Y eso Mambo Ay jaleo pa'ca, ay que bueno esta, ay que bueno esta, el jaleo allá, jánalo pa'ca, 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 jánalo pa ¡Caleo!